Madrecitas con que mucha tarjeta y muchos regalos, pues yo también quiero hacerles un regalito de esos que lo dejan a uno pensando, un tip. Un tip, esa joda, ya que la tecnología es tan importante para la vida de nosotros, ¿o no es así? Pues el tip es que tenga mucho cuidado, póngale cuidado, mucho ojo, deje de estar pasando tantas noticias falsas y mentirosas por correo y por chat, sí, de ese teléfono que está mirando, ese que le regaló su hijo. Por favor, dejen de pararle tanta bola a esos chismes que nos destruyen las fake news que llaman. ¡Fake news! Mamás, asegúrense de que la información sea verídica y más bien sigamos compartiendo las cadenas de oriación y los violines para saludar a los hijos. ¿Sí vio, no? Fácil. ¡Feliz día, mamacitas! ¡Que Dios las bendiga! ¡Gracias! Gracias.